Vámonos ya, hermano, a primer libro de reyes, hermano, primer libro de reyes. Y aquí vamos a ver, hermano, la muerte de David, la muerte de su cuerpo, la partida de David de este mundo. Y vamos a seguir viendo la locura de Adonías también y muchas otras cosas. Es un capítulo bastante completo. Gracias por estas galletitas. Bueno, llegaron los días en que David había de morir. Así va a llegar el día para ti y para mí. No, que no me quiero ir, que tengo proyectos. Mis hijos todavía están jóvenes. No ha acabado la carrera. Pues espero que estés corriendo con paciencia la carrera que te queda, la de la fe. Quiero ver al profesor Capión entre morirme. Quiero, así es, hermano. Llegaron los días en que David había de morir. Y era viejo ya, David. Acuérdate que ya no le calentaba nadie a ni nadie, hermano. Ni esta mujer ahí, hermano. Llegaron los días en que David había de morir. Y bueno, hablando de morir, todos los días es día de morir a la carne, cuáles. Al envidioso que llevamos dentro, al celoso, al posesivo, al cerdo, glotón, briago, religiosote, fariseo, criticón, burlón, apóstata, orgiástico, cínico. ¿Qué más, hermano? No acabaríamos. Así es, hermano. Orgullosos. Así es, hipócritas. Ok, pues también va a llegar el día de morir a este cuerpo, hermano. Por eso, hermano, para que no nos agarren desprevenidos, como ladrón de noche, hoy puede ser el día de la partida. Así hay que vivir, perdóname que insista, hermano. Y del día te vas a pasar a vivir por minuto. Y del minuto a vivir por instante. Ahora sí que en la filosofía del instante. Más bien en la espiritualidad del instante. Bueno, es que había un movimiento filosófico que hablaba de vivir en el instante, ¿verdad? Que proviene de todas esas escuelas de miseria, de existencialismo, ¿verdad? Ok, hermano. Paul Sartre, hermano. Un cerdo, igual que yo. Albert Camus, otro cerdo, igual que yo. Ah, no, pero es Nobel. Nobel de literatura. No te metas con el Nobel. El Nobel, pero al pecado, hermano. Así es, ¿por qué no dan premio Nobel al pecador? Pues todos lo ganamos. Él lo ganaría. Todos lo ganamos. Ah, que son pecados de primer mundo. Ok, llegaron los días en que David había de morir. Y estoy seguro que era lo que ya quería, largarse de este mundo. Y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, Hijo mío, yo sigo el camino de todos en la tierra. Espérame, espérame, ¿eh? La primera muerte sí es el camino de todos en la tierra. Pero la segunda muerte no es el camino de todos. Es el camino de los cainitas, nada más. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Por lo tanto, esfuérzate. Sé valiente. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Extendiéndolo con lo que se le dijo a Josué en el capítulo 1. Sí entienden, ¿verdad? Esfuérzate para las cosas de Dios. Amén. Sé hombre. Sé mujer. Vaya, hermano. Por Cristo, ¿verdad? No de que ya seas hombrecito. No, 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 hermano. Que lleves a cabo el ministerio que Dios te ha dado. Guarda los preceptos del Señor tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Dios de mi vida. Caminos, estatutos, mandamientos, decretos, testimonios. Dios, es una locura. Pero ahora todos se resumen en uno. Amarás, hermano, a todo ser humano como Cristo te amó. Porque si no lo explicas así, abrumas a la persona a la que le estás hablando. Óyeme, mandamientos, estatutos, caminos, decretos. ¿Qué Dios tan complicado? No, mira. Todo se resume a un mandamiento. Ahora, hay que explicar qué es vivir en amor y decirles que nadie puede vivir en ese amor si no está crucificado con Cristo. Es imposible. Ok, hermano. Bueno, aquí está la promesa. Si tú guardas los mandamientos de Dios, más bien el nuevo mandamiento que Dios nos da, dice, para que prosperes, pues claro, si obedeces vas a ser prosperado espiritualmente y también te va a ir a empezar mejor o te va a ir a empezar mejor pues en cuanto a, pues hermano, a los centavos, ¿verdad? Vas a empezar a, pues hermano, no tener prosperidad económica, pero bueno, vas a empezar ya a dejar de buscar latas en la basura o de estar ahí todo el día en los comedores, denme, denme, denme. Sino que vas a tener a cubierto todas tus necesidades y hasta va a haber un pequeño excedente. ¿Para qué, hermano? ¿Para que abras tu cuenta de banco? No. ¿Para qué? ¿O tu guardadito? Tengo mi cochinito. Ok, hermano. Acuérdate que cuando Yeshua mandó a los 70, les dijo, no llevéis alforja ni dinero ni nada. Aunque en otra ocasión dijo, ahora sí lleven porque van a venir cosas. Ok, hermano. Para que prosperes en todo lo que hagas, bueno, las obras de Dios y en todo aquello que emprendas. Ahora, tú y yo ya no emprendemos nada, ¿verdad? Todo lo que emprendimos, ¿a dónde nos llevó? A la basura. A la basura. Emprendí un nuevo matrimonio. Emprendí un nuevo negocio. Así es, hermano. Todo me llevó a la cisterna. Ahí estaba Jeremías. Y fue sacado, hermano. Ok, hermano. ¿Ya saliste de la cisterna? ¿O está rica la cisterna? Está sabrosa la cisterna. Está fresca. Está fresca. Y además hay nadadoras y nadadores. Bueno, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor, pues la palabra que te habla, que te promete diciendo, si tus hijos guardaran mi camino andando delante de mí con verdad, de toda su alma y de toda su ser, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Bueno, hasta que llegara, ¿verdad? El verdadero rey de reyes, hermano. Porque todos los reyes que se desprendieron de David, pues, hermano, eran, pues, en lo que llegaba verdaderamente el verdadero, ¿verdad? Y el Mesías, hermano. De hecho, casi todos los reyes que salieron de los lomos de David, no dieron el ancho, hermano. Un fracaso. Un fracaso, bueno, Josías, un poco se salva, Asa también, hay algunos, pero, hermano, pues, tú sabes, los más fallaron, hermano, porque el poder corrompe el poder del mundo. Así es, hermano. Y, fíjate, hermano, ya sabes tú, aquí viene, hermano, una especie de testamento que le deja David a Salomón, leído por el mismo David. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia. Este Joab era sobrino de David. Y era su comandante o su jefe de armas, como Abner de Saúl, Joab de David, junto con su hermano, Abishai. Y este Joab, hermano, pues, no fue leal a David. Parecía muy leal, pero este hacía su voluntad. Y en dos ocasiones, pues, hermano, mató gente que no debía de matar. Aquí van a hacer mención de estas dos personas. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de mi hermana Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner y a Ner, hijo de Ner, y a Masa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Estas historias las puedes encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulos 3, y también en el capítulo 20 hay otra mención. Y, hermano, tú, pues, harás conforme a tu sabiduría. Bueno, ¿hay que hacer las cosas conforme a nuestra sabiduría? No, hermano, conforme a la sabiduría divina. No dejarás de ascender sus canas al Sheol en paz. O sea, en otras palabras, le dijo, mira, acaba con este hombre. Entonces, hermano, pues, nosotros no podemos dejar un testamento semejante, ¿verdad? Porque, a fin de cuentas, lo único que estaba haciendo es vengarse. Y, hermano, pues, no necesitas vengarte. Yeshua va a hacer justicia. Si te agraviaron, si te deben, tú espérate. Encomienda la causa a Dios y el Señor va a ser, hermano, mejor de lo que esperabas. Ok, hermano. Mas a los hijos de Barsila y Galadita harás misericordia que sean de los convidados a tu mesa. Ok, hermano. Y a tu mesa, que no es tu mesa, sino la mesa de Dios. ¿A quiénes convidas? A todos, ¿no? No nada más a los que te caen bien. No nada más a los de Barsila y Galadita, hermano, sino a todos. Ok, hermano. Ya si desprecian la mesa, ya es cosa de ellos, hermano. Tú estate tranquilo, hermano. Sacude el polvo de tus sandalias. Porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Ahí encuentras esa historia en segundo de Samuel, 17, del 27 al 29. También tienes contigo a Simei, hijo de Guera, hijo de Benjamín de Bajurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. ¿Te acuerdas? En esa ocasión mostró David gran, gran dominio propio y templanza. Porque, hermano, este lo anduvo vituperando el tal Simei, pues un buen rato en frente de toda su gente. Acuérdate que, si no me equivoco, el mismo Joab dijo, ¿por qué no me dejas cortarle la cabeza a este perro y ya? Y, pues, David dijo de ninguna manera porque por algo lo dice. Entonces, es un poco decepcionante encontrarse que, pues, a fin de cuentas, sí lo mató. Ahora, hermano, esto a la luz de la revelación que hoy tenemos. Porque por revelación sabemos que a nosotros no nos corresponde vengarnos porque no tenemos guerra contra seres humanos. Pero el caso de David es distinto, aunque en este caso no es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Ok, hermano. Entonces, también tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Bajurim, el cual me maldijo con una maldición. Cristo ya quitó la maldición, habiéndose hecho él maldición por ti y por mí, de acuerdo a Gálatas 2 y 3. El día que yo iba a Mahanaim, más él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por el Señor diciendo, Yo no te mataré a espada. Pues no, pero ahora le encomienda a Salomón que lo haga. Aunque, hermano, pues, Salomón todavía le dijo algo, pues, en favor de él, pero no lo cumplió Simei. Pero ahora no lo absolverás, pues, hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Bueno, ¿a quién no hay que absolver, hermano? Al hombre viejo. Al hombre viejo. No hay que perdonarlo, no hay que consentir, no hay que ser, hermano. Así es, hermano. Y harás descender sus canas con sangre al Sheol. Bueno, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, pero de estos 40 años, 7 años reinó en Jebrón. Primero fue en Jebrón, ahí tuvo ciertos hijos y 33 años reinó en Jerusalén. ¿Tú ya estás reinando sobre el pecado? Sí. Porque Dios no te va a ser gobernador de Jerusalén, hermano, ni de una de sus provincias. Todo lo quiere que empieces a reinar y, pues, someter a la criatura vieja, hermano. Y, hermano, y se sentó Salomón en el trono de David, su padre y su reino fue firme. Bueno, mientras estuvo firme fue porque Salomón estaba haciendo las obras de Dios, pero en cuanto se apartó, y lo mismo sucedió con los demás reyes. Pues, mientras hacían lo bueno, pues, les iba bien. Y mientras dejaban de hacer lo bueno y empezaban a hacer su voluntad, el reino se debilitaba. Igual, si tú y yo empezamos a hacer nuestra voluntad, pues, nuestra alma se va a debilitar y va a quedar esclavizada otra vez al pecado, hermano. Entonces, Adonías, aquí vimos a Adonías, el que se fue a decir de los cuernos del altar, ¿verdad?, en el capítulo anterior. Y, pues, fíjate, hermano, no estaba arrepentido. Adonías, hijo de Hagit, vino a Bethsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Bueno, pero era falso, ¿verdad? Y, hermano, pues, el diablo viene también, ¿verdad?, con palabras de paz, con palabras de justicia, de amistad y de rectitud. Pero no es cierto. Entonces, tenemos que estar discerniendo, ¿verdad?, pues, no solamente a todas las almas, porque, hermano, tú sabes, en realidad es Satanás, obrando y hablando en la mayoría de las almas. Ok, y de las doctrinas también tenemos que tener cuidado en grande manera. Y, enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, Bethsabé dijo, di, él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Yeshua era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues, y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, pues, era su madre, para que me dé a Abishak su namita por mujer. O sea, quería a la mujer de su papá, hermano, pues, hermano, tenía intenciones, las mismas que tenía al principio, ¿eh? La madrastra. Sí, porque él era hijo de Haguit, era su madrastra. Y Bethsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Y vino Bethsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, bueno, mostrando, pues, respeto, ¿verdad? Ah, pues, sí, hermano, porque si no respetamos y amamos a nuestros padres terrenales, ¿cómo hemos de amar al Padre Celestial? Es imposible. Ok, ahora, hay una diferencia entre respetar y otra entre adorar, ¿verdad? Si adoras a tu mamá, pues, hermano, pues, es incorrecto, hermano, o a tu papá, o a cualquier criatura, porque adorar solo a Dios. Y, hermano, y el rey se levantó a recibirla, se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono. ¿Estás sentado tú también en tu pequeño trono, juzgando a la criatura vieja? Sí. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra, y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Bueno, hermano, habló un poco apresuradamente, ¿verdad? Sí. Ok, hermano. Y ella dijo, dese a Bishax una mita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Bishax una mita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar, que se había ido con él, y a Joab, hijo de Sarbia. Entonces, hermano, con esto, Salomón se dio cuenta, pues, hermano, de que los planes de Adonías, pues, solo habían sido pospuestos, ¿verdad? Sí. Más tarde intentaría, otra vez, pues, usurpar el reino, y dándole muerte a Salomón, desde luego, hermano. Y el rey Salomón juró por el Señor, juramentos y promesas no caben en la iglesia, así me haga Dios, y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora, pues, vive el Señor, que me ha confirmado, y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho o prometido, que Adonías morirá hoy. Pues, sí, hermano, ahí ya no hay de que es mi hermano mayor, y que no, y cómo, no, hermano. Juicio, en tu caso y en el mío, así, ¿quién debe de morir hoy? El hombre viejo. Ya, hermano. Entonces, el rey Salomón envió por mano de Benahía, hijo de Joyada, el cual arremetió contra él y murió. Perfecto. Estás arremetiendo contra el hombre viejo, porque si no arremetes contra el hombre viejo, el hombre viejo arremete contra ti y te domina. Tú decide. ¿Quieres ser vencedor o vencido? Vencedor. ¿Esclavo o libre? Escoge, escoge. Escoge, pues, la vida, que es Yeshua, el árbol de la vida. Deja de comer el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades. Pues, bueno, ¿tú tienes heredades aquí en la tierra? No, ni me interesa. Y si recibo una herencia en la tierra, pues, no la hago mía, ¿verdad? Es del Señor, hermano. Muy bien. A tus heredades, pues, eres digno de muerte. También nosotros éramos dignos de muerte. Pero ahora somos dignos de su amor y de su salvación. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David, mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, para que se cumpliese la palabra que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Fíjate, aparece. Porque este Abiatar pertenecía a la casa de Elí. Bueno, y terminó de cumplirse cuando Doegue, Domita, terminó con, pues, más de 70 varones vestidos de lino y efod. Un sol hombre mató a toda, exterminó al resto de la casa de Elí. Ok, hermano. Y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo del Señor, y se hació de los cuernos del altar. Entonces este capítulo desarrolla más y más lo del uno, ¿verdad? Y, pero pudiera ser que fue otra ocasión distinta a la del capítulo uno. Uno, pudiera también verse que en dos ocasiones se hació a los cuernos del altar, en el capítulo uno, y en circunstancia distinta, en este capítulo dos, cuando intenta hacerse de la madrastra suya, o sea, más bien, de la esposa de su papá. Ok, hermano. Y eso también lo hizo Absalón, ¿verdad? Se acostó con todas las mujeres de su papá a la vista del pueblo. Ok, hermano. Muy bien, hermano. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo del Señor. ¿Dónde está el valiente de Joab? ¿Se acabó? Joab era un valiente de los de David, pero míralo aquí, huyendo como cobarde, al tabernáculo del Señor y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benahía, hijo de Joyada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benahía al tabernáculo del Señor y le dijo, el rey ha dicho que salgas, y él dijo, no, sino que aquí moriré. Y Benahía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Se lo había pedido su papá y lo está cumpliendo. Y el Señor hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel en los tiempos de Saúl, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab, ahí está otra vez, Dios paga a cada uno según sus obras. Ya había pasado mucho tiempo que Joab había matado a estos y a otros, y no le había llegado la hora de dar cuentas, pero le llegó la hora. También va a llegar la hora para ti y para mí. Si estás caminando ya con Dios, pues, hermano, no vas a ser juzgado por el pecado, ¿verdad? Van a ser revisionadas tus obras, que es distinto. Y si tus obras no son tus obras, sino las de Dios, pues, hermano, te vas a gozar grandemente. Pero si hay obras tuyas, pues, hermano, vas a recibir o vamos a recibir la retribución adecuada a nuestras obras. Y siempre, en todo caso, la retribución a nuestras obras es negativa, porque son obras malas. Ok, hermano. La sangre, ¿qué? Ok. 33. Ok. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, más sobre David. Y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Dios. Bueno, Yeshua quiere darte paz para que no sigas creyendo que el dinero te va a dar paz. O que la religión te va a dar paz. O que la familia te puede dar paz. O, hermano, que, pues, las doctrinas de este mundo que hablan de paz te pueden dar verdadera paz. Porque hay un sinfín de doctrinas en el mundo, de creencias que hablan de paz. Pero yo no veo paz verdadera, hermano. Entonces, entonces Benanía, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él y lo mató. Y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso en su lugar a Benanía, hijo de Joyada, sobre su ejército. Y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de aviatar. Después envió el rey e hizo venir a Simei, el que lo había maldecido. Y le dijo, pero fíjate el error de Simei. Porque Salomón le dio chance a Simei de vivir. Pero Simei transgredió la orden que le había dado Salomón. Después envió el rey e hizo venir a Simei para llevar a cabo, pues, el testamento que le había dejado su papá. De hacer justicia sobre Joab y sobre Simei. Y le dijo, edifíjate una casa en Jerusalén y mora ahí. Y no salgas de allí a una parte ni a otra. Porque sabe de cierto, Simei, que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás. Y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey, la palabra es buena. Como el rey, mi señor, ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén. Muchos días, muchos días es muchos años. No unos cuantos días. Pero pasados tres años, aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Macá, rey de Gat. Y dieron aviso a Simei diciendo, he aquí tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y encilló su adno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. La codicia, hermano, lo mató, se le olvidó. Se le olvidó que si salía de la casa, muerte, hermano. Pero seguramente dijo, no, mis siervos, ya los perdí. Los necesito. Me deben, me deben. Ok, hermano. Fue por Simei y trajo a sus siervos, sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo, no te hice jurar yo por el señor. Y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, sabe que de cierto morirás. Y tú me dijiste, la palabra es bueno, yo la obedeceré. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento del señor y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Yeshua, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Otra vez la justicia divina, cada uno recibe según sus obras. Y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante del señor, bueno, por Yeshua. Entonces el rey mandó a Benanía, hijo de Joyada, el cual salió y lo hirió y murió. Y el rey no fue confirmado en la mano de Salomón, porque Salomón estaba haciendo las obras de Dios. Perfecto, hermano.